En este 32 vamos a conversar con el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Anoche el presidente Lazo anuncia su decisión de vetar parcialmente el tema de la despenalización del aborto en casos de violación. Otro problema político para el gobierno. Las reacciones no fueron muy buenas que digamos de lado y lado encima. Buen día. Es previsible, no solo porque en general en el país tenemos instalada una cultura del conflicto, sino porque además este es un tema sumamente polémico y no solo aquí en el país, sino en el mundo entero. De tal modo que lo que ha acontecido en la reacción inicial y lo que muy probablemente va a desplegarse en los próximos días y semanas es absolutamente previsible. Y esto más bien lo que debe conducirnos es a encontrar otros mecanismos democráticos en el que a través del diálogo y de la tolerancia acortemos distancia entre pensamientos distintos y en la medida de lo que sea posible alcancemos acuerdos que coloquen al país en primer lugar. Pero el presidente me imagino que al vetar este cuerpo legal espera que la asamblea acoja su veto, no que insiste en su texto original. ¿Para eso está haciendo algo el gobierno o está esperando nomás a ver qué sale mañana en la asamblea, como parece que pasa siempre? Bueno, en el juego democrático y conforme a las reglas constitucionales y legales, el rol que le corresponde como legislador al presidente está absolutamente determinado. Claro, está siempre se despliega un operativo para que a través del diálogo se puedan conciliar posiciones, pero tampoco podemos desconocerlo. ¿Quién dialoga de parte del gobierno con los diputados, con los legisladores? Bueno, hay varios operadores que tiene destinado el gobierno para este efecto y no es la ineficacia de esa operación en sí mismo, sino las condiciones beligerantes que no tienen que ver exclusivamente con posiciones ideológicas o temáticas. O sea, no es que los operadores del gobierno sean malos, sino que los legisladores son los malos. No, no, no es que sean malos. Es que el escenario de conflictividad y la decadencia del sistema político ha complicado mucho más las consecuencias de la negociación y del diálogo democrático. Porque le decía, no solo se trata de una discrepancia de carácter ideológico temático, sino que detrás de eso subyacen posiciones absolutamente rígidas que tienen otro tipo de motivaciones en las que lo que se busca es distanciarse del gobierno, es tratar de desprestigiar al gobierno con otro tipo de expectativas. Pero entonces, buenos días, subsecretario. Entonces, ¿son realmente viables esos mecanismos democráticos de los que usted habla cuando durante estos 10 meses una posibilidad del recurso de muerte cruzada ha estado latente en reiteradas ocasiones y ahora pues nuevamente se pone sobre la mesa si es que esa pudiera ser una solución ante la falta de acuerdos? Liz, buen día. Buen día. Indudablemente, este mecanismo de la muerte cruzada es un instrumento constitucional, está vigente, pero lo que no cabe es utilizarlo con algún propósito intimidatorio, sino como una herramienta que efectivamente tienda a superar los conflictos que se sucedan en el sistema democrático. Claro está, hay muchas voces que insistentemente frente a esta relación tensa, conflictiva, beligerante entre el Ejecutivo y el Parlamento insisten en la aplicación de la muerte cruzada. Pero Liz, no perdamos de vista que hay que mirar un poquito más allá de la curva y seguramente en el escenario más probable ante la aplicación de esto, lo que nos encontraremos es con un gobierno que venga luego de cumplir con esta fase de disolución de la Asamblea, seis meses de vigencia del gobierno, ejerciendo la legislación a través de decretos ley, con una realidad muy parecida, porque las reglas electorales no han cambiado y muy probablemente el próximo gobierno cualquiera que este sea, encontrará un Parlamento disperso, fragmentado, no es que el sistema de partidos políticos cambia, por lo tanto vamos a tener un debate superficial y tendiente excesivamente al conflicto. Pero ahí la pregunta también es, ¿cómo va a lograr entonces también ese apoyo a la gobernabilidad el actual gobierno, partiendo de lo que se ha visto desde el inicio? Mandaron primero una ley de libertad de expresión que todavía no ha prosperado. Para la reforma tributaria no consiguieron los acuerdos. Ahora en este tema, por ejemplo, de las amnistías, las bancadas que eran de apoyo a la bancada oficialista, como van y la ID, se dividen y también dan paso a apoyar esas amnistías. Se habla de una reconciliación del país, pero lo cierto es que hay una crisis de gobernabilidad. ¿Cuál es entonces el camino? Usted ha dicho que hay que llegar a acuerdos. ¿Con quiénes serían? Estos son los límites de la democracia, porque lo que el gobierno tiene que ejecutar son las decisiones en el marco de la normatividad y la arquitectura institucional que nos legó el correísmo. Más allá de eso, no podemos ir en la medida que respetemos el contexto democrático. Por lo tanto, siendo este no un tema jurídico en general, sino un problema político, lo que corresponde es incentivar el diálogo y el acuerdo con aquellos actores que son partícipes primero de la vigencia del sistema democrático, no de aquellos hipócritas que hablan de la democracia cuando no creen en ella. Y cuando estoy hablando de actores, no me refiero exclusivamente a actores políticos, sino también actores de la sociedad en general, que puedan convenir en un acuerdo mínimo y a través de ello impulsar lo que corresponde, como digo, respetando las reglas del juego democrático, sin desbordarse en conductas dictatoriales, ni tampoco incurriendo en negociaciones sociales, que terminen abriendo el espacio para la corrupción, como ha ocurrido en gobiernos pasados. El presidente dijo que iba a respetar la independencia de funciones, no quiere, no acepta, está buscando el gobierno el mecanismo de bajarse las amnistías de la asamblea. Y les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, es un mecanismo que está en la constitución, la asamblea puede dar amnistías. ¿Por qué quiere meterse en eso el presidente de la república? Uno. Dos. El veto presidencial sobre la ley del aborto tiene un contenido personal. No debe haber otro veto que yo me acuerde que tenga una influencia personal del mandatario en un texto de objeción. Milton, insisto, el asunto relacionado con el aborto en general, no digamos con lo específico que ha tenido que abordar la asamblea y el ejecutivo, es un tema sumamente controversial. Allí usted tiene un cruce a nivel mundial en el debate de temas ideológicos, científicos, en fin, de tal modo que atribuir a una condición de convicciones exclusivamente personales del presidente de la república este veto, me parece que simplificar el análisis, y lo digo con absoluto respeto. Ok, está bien. Ahora, respecto de lo otro, la asamblea nacional tiene, entre otros, su derecho establecido y legítimamente consagrado, por ejemplo, respecto de auditar la conducta de sus directivos, e igualmente tiene la facultad de amnistiar en determinadas circunstancias. Pero lo que observamos, más allá del tema político, es que desde el punto de vista jurídico se han transgredido las normas porque el propio ordenamiento establece prohibiciones expresas para una amnistía, como por ejemplo en aquellos casos de secuestro. De tal modo que cuando se observa que existe esta inobservancia, independientemente que se reconozca la facultad que tiene el parlamento, un gobierno no puede quedar sin pávido, igual que pasa con otros actores políticos y sociales. ¿Cuál es el mecanismo que están buscando? A ver, hay instrumentos de carácter constitucional a los cuales se puede recurrir. Sin embargo, seamos objetivos. ¿Lo van a hacer? ¿Va a ir el secretario jurídico de la presidencia a presentar una demanda de inconstitucionalidad en la corte? Eso se está valorando, reconociendo que independientemente de lo que decide el gobierno, hay otros actores sociales y políticos que ya han emprendido en esas acciones. Sin embargo, reconozcamos que esto no es un tema exclusivamente legal, es básicamente un tema político y social. Y sobre ese particular hay que preocuparse, porque miren, entre otras cosas, las consecuencias de esta amnistía. Ayer, en Pastaza, hay una reunión de organizaciones indígenas y el señor Marlon Vargas, dirigente de la Confeniae, con absoluto desempacho, dice que van a continuar a retomar la lucha del 2019 y que si hay que seguir votando gobiernos, hay que hacerlos. Estos son los efectos que derivan de decisiones que, supuestamente amparadas en las facultades legales, terminan destrozando el sistema democrático y la vida civilizada. Y precisamente, subsecretario, usted decía la semana pasada eso, ¿no?, que hay un grupo de actores políticos que están buscando romper esa institucionalidad del país. ¿Quiénes están detrás? Detrás de eso que usted acaba de, incluso, de establecer como el interrumpir el cauce democrático en el Ecuador. Absolutamente claro, Liz, y hay que reiterarlo con total frontalidad. Hay un tridente que actúa consensuadamente. Está por un lado el correísmo, por otro el Partido Social Cristiano y, finalmente, un ala de la dirigencia de la CONAIE, que gestionan en forma concertada y que, en última instancia, desde sus diversos ámbitos de acción, lo que intentan es confluir en este propósito conspirativo de desestabilizar la democracia. Y esto lo digo con seriedad. No desde la mediocridad, de la paranoia política, ni mucho menos, sino reconociendo lo que, por un lado, es evidente ante todo el público y, por otra, información que todo gobierno, a través de sus órganos de inteligencia, recopila como información, a partir de lo cual tenemos las bases suficientes para proyectar esos escenarios y poder afirmar con absoluta categoría. Pero ahí la pregunta es cómo van a actuar más bien sobre esos escenarios, cuando ese tridente que usted ha mencionado es el que dice, incluso, que va a insistir en la Asamblea para dar paso a la conformación de una comisión que evalúe el CAL y, desde el gobierno, se señalaba que eso también buscaba, pues, evaluar a la presidenta de la Asamblea y generar esta desestabilización en el Legislativo. Bueno, son embestidas que tienen que ser contrarrestadas desde una visión y una gestión estratégica. Y, por supuesto, que en esto, Liz, usted comprenderá, no es del caso revelar cuál es la estrategia que el gobierno tiene prevista para contrarrestar estas conspiraciones, no contra el presidente Lazo, sino contra el sistema democrático del país. ¿Será la estrategia de la muerte cruzada? No está descartado, pero no es lo único. Una estrategia tiene una diversidad de componentes y siempre el tema de la muerte cruzada será una medida extrema, cuando no existan otras posibilidades de evitar el desquiciamiento del sistema democrático. Y mientras más pase el tiempo, más extrema es. Gracias, subsecretario. Juan Manuel Fuerte, subsecretario de Gobernabilidad, por habernos acompañado. Buen día. Gracias, Milton. Vamos a la pausa.